Juan Lupe Noel Pino Pérez, Director General de Capazma. Vemos que hay una fuga de agua. Sí, efectivamente, es los trabajos que se están realizando por parte del organismo para poder abastecer a la ciudadanía. Es una manguera que traemos de acá, de los trabajos del arroyo de la Colonia Libertad. Como puedes apreciar, la presión que tiene el agua, es una manguera de escasamente dos pulgadas. Una vez que traigamos los trabajos ya de seis pulgadas, y bueno, esto nos va a permitir abastecer este vital líquido a toda la población de Atoyante Álvarez. ¿Quiere decir que esta parte de la colonia pues tiene agua? Sí, ahorita en este momento, esta parte aquí de lo que es el panteón, toda esta colonia, tiene este servicio. Comentarte que bueno, afortunadamente ha llegado la tubería de seis pulgadas y bueno, este gobierno municipal que preside el contador público, Eduardo Cabarecineros, está trabajando a marchas forzadas como desde el día siguiente a la contingencia para lograr que llegue el líquido a todos y cada uno de sus hogares del municipio de Atoyante Álvarez. Prácticamente esta colonia, lo que es esta parte de aquí, yo he dicho a un 40, 60% de lo que es el centro de la ciudad, sí ha tenido lo que es este servicio. No como debe de ser al 100% por la situación de que, pues bueno, es grande la ciudad, pero sí ha tenido el servicio de manera constante. Este, ayer hasta las 12, 1 de la mañana, que se descargaron los tubos, agilizando los trabajos y trabajaremos de día y noche para restablecer el servicio lo más pronto posible. Son las instrucciones del presidente municipal, contador público, Eduardo Cabarecineros, y bueno, preocupado su cabildo municipal porque se hagan los trabajos y no les haga falta este vital líquido en todos los hogares. Bueno, esta fuga nos la reportan, en estos momentos nos la reportaron, pues la empresa, como ustedes ven, pueden observar, se está cambiando lo que es la red del drenaje, se está cambiando la tubería de albesto cemento por tubería de PVC en 6 pulgadas, es lo que yo les explicaba el día del foro, que este gobierno municipal está trabajando, está haciendo las actividades para mejorar lo que es el servicio del agua potable en lo que es la cabecera municipal. Pueden observar, está el zanjeo, se va a cambiar lo que es la red del drenaje y la tubería de albesto cemento de 6 pulgadas por tubería de PVC hidráulica. Sí, efectivamente, esta tubería de albesto cemento es una tubería, pues bueno, ya muy vieja, obsoleta, y por esa circunstancia, por esa razón, este gobierno ha estado preocupado desde que toma posición para empezar a cambiar poco a poco lo que es la tubería de albesto cemento por tubería de PVC hidráulico. Lo estamos haciendo, lo hemos hecho en diferentes colonias, y bueno, el presidente municipal y su cabildo ha estado preocupado por la problemática de lo que es el abastecimiento de agua potable en lo que es la cabecera municipal, y bueno, también lo que es la distribución de la red del drenaje. Sí, efectivamente, bueno, los trabajos que estamos haciendo acá, que estamos bajando por gravedad en temporal de lluvia, además de que el agua va a ser de mayor calidad que la que, bueno, vamos a estarle dando durante todo el tiempo, eso nos va a permitir que en tiempos de lluvia, es decir, 6 meses, alrededor de 6 meses, vamos a estar abasteciendo a la población de acá por la fuente de gravedad, y bueno, también el agua es confiable, va aclorada, va tratada para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. Esto que nos va a ayudar también a reducir los costos de energía eléctrica. Sí, efectivamente, el río en las aguas está revuelto, está sucia el agua, y esta agua que le vamos a brindar nosotros en temporadas de lluvia, pues prácticamente va a ser un agua limpia como la que le está llegando ahorita en sus hogares, y es la misma agua que se le repartió a través de las pipas. Muchas ciudadanos nos acercaban y nos comentaban de dónde estábamos tomando el agua para cargar las pipas, que estaba muy clara, muy bonita el agua, bueno, pues el agua que es la misma agua que va a correr por cada uno de sus hogares en lo que es la red de distribución. Comentarte también que bueno, ya se está llenando el tanque a través del sistema de bombeo de las pipas, y bueno, esto nos va a ayudar, aparte de lo que traemos la fuente de gravedad de 6 pulgadas y el llenado del tanque, brindarle un mejor servicio a la ciudadanía en lo que es el agua potable. Decirle a la ciudadanía que el organismo de Capasma ha estado trabajando, estamos realizando a marcha forzada todos los trabajos que sean necesarios para poderle así brindar un mejor servicio y darle respuesta a la ciudadanía que es lo que reclama de este gobierno. Silvia Zamora Mendoza. No, pues yo luego tuve agua, luego como a los frías que la pusieron ya tenía agua, no. Pues no, no, no hemos sufrido pues por esa parte. Y es que pues le doy gracias a los de Capasma, al director, al presidente pues que no, no nos ha faltado pues el líquido. Y le agradezco porque pues pues yo no tengo, pues no tengo yo dinero y ahorita estoy enferma, también no trabajo y ahorita no puedo pero pues sale limpia, no, no tiene ningún, es más hasta veces yo la tomo y está bien el agua no tiene ningún sabor, nada. Pero si la hierve. Sí, para eso sí o si no pues, este, me echo unas gotas ahí de cloro, o este, compro pues de la otra. Todo está bien pues y, y este, que no, Pues, muy agradecida pues de todo, de que, con esto del agua y que no, pues no, no me ha hecho, no me ha hecho falta pues. ¿Cómo se llama esta colonia? Se llama Loma Bonita. ¿Aquí es Loma Bonita? Loma Bonita. Loma Bonita.